Y ante la falta de una solución en la controversia para ver quién será el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, los directores del Comité Ejecutivo decidieron llamar a un Congreso extraordinario para este mes de septiembre, y allí se elija al sucesor de César Salinas. Se determina el cumplimiento fiel y estricto de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, número 104, quebrado 2020, así como el de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, de fecha 20 de agosto del 2020. Esto significa que desconocieron a Marco Rodríguez y Robert Blanco. Decidieron llamar a reunión del Comité Ejecutivo para convocar a Congreso máximo en siete días, llevar a cabo las elecciones para tener un presidente elegido de la Federación Boliviana de Fútbol. No vamos a esperar hasta el 6 de noviembre. Este Congreso, a partir de este momento, será convocado de aquí a siete días para que se defina todo lo que tiene que definirse. También desconocen las decisiones que tomaron Marco Rodríguez y Robert Blanco a nombre de la Federación Boliviana de Fútbol. Todos los actos administrativos, desde el 23 de julio hasta el 23 de agosto del 2020, quedan nulos y sin efecto, incluido el proceso de calificación y adjudicación de los derechos de televisión por el periodo 21-24.